¿Qué consejos le darías a los estudiantes de actuación para que puedan destacar el séptimo arte, así como tú? ¿Cuál sería lo más básico? Pues yo creo que lo principal sería justamente como hacerse de la idea de destacar, como que siento que hay una percepción en nuestra sociedad de cómo debe ser el éxito para cualquier carrera que elijas, cuáles son las cosas que representan el éxito y creo que eso de cierta manera hace mucho daño, porque no todos estamos hechos para el sistema que está establecido y que cada quien debe encontrar su propio camino. Es lo que yo he tratado de hacer, yo creo que de repente en esta carrera es muy compleja y que de repente uno trata de llenar las expectativas a veces de los otros y no las propias. Y a lo largo de los años creo que he entendido que son más importantes las versiones personales de lo que uno entiende que es el éxito, porque cada uno tiene un destino diferente que cumplir. A mí me gusta mucho que la gente con la que trabajo esté contenta, me gusta mucho que la gente con la que trabajo quiera volver a trabajar conmigo, me gusta mucho que la gente con el éxito, porque son cosas que siempre quise hacer, siempre quise compartir las cosas que aprendía, me gusta que la gente cuando trabaja conmigo se quede con un buen sabor de boca y quiera repetir esa experiencia. ¿Cómo construye los personajes? Por ejemplo, en el club de los insomnios, es como esta personalidad muy hermética, como enojona, como gruyana, muy buena onda, ¿cómo vas construyendo a tus personajes? Yo, me gusta mucho observar a la gente, me gusta mucho, me llama mucho la atención la gente que es diferente a mí, precisamente por lo diferente, pero ¿de dónde viene esa personalidad? Siempre me ha llamado mucho la atención la gente y de cierta manera siento que cada persona que hay en el mundo, en una dosis homeopática, habita dentro de nosotros y creo que cuando voy a filmar, a hacer un personaje, siempre hay un referente, siempre hay algo que digo, esto es muy parecido a esta persona, y Dani tenía como la facultad de parecerse a mucha gente que conozco. Fue cajera en la misma tienda donde estuvimos trabajando, como una semana antes yo estuve ahí atendiendo gente, y mientras estábamos filmando, una de las consejeras que tuvimos fue que no podíamos cerrar del todo la tienda, entonces siempre estaba yo atendiendo, entonces de repente entraba, estábamos ahí como terminando una escena, y entraba como la gente y me pedía algo y yo se lo cobraba, y después me preguntaban ¿qué están haciendo? y ya me decían, una película, y ya se iba, como que no era nada que tuviera que ver conmigo. Fue muy interesante, siempre se puede aprovechar este momento para decirles que les paguen mejor. Tiempo compartido, que se estrena el 31 de agosto, esa todavía no la podemos ver, hemos tenido la posibilidad, ¿por qué aceptaste este proyecto, Sebastián Hossman? Porque me pareció un guión increíblemente bien escrito, tienen una mancuerna Sebastián y Julio Chávez Montes, que es el otro escritor y también productor de la película, muy interesante, el guión tenía muchísimas capas, y me gustaba mucho la idea de, la percepción que yo tuve de ese guión, es una familia que se va a pasar las vacaciones a un hotel y rentan una villa, pero porque el hotel sobrevendió las vacaciones, tienen que pasar tiempo con otra familia. Y mi personaje va un poco de una mujer que está teniendo problemas en su matrimonio, viene de una depresión y al llegar ahí y conocer a esta otra familia empieza a sanar. Y el personaje que interpreta a Luis Gerardo Méndez, mi esposo, Pedro, como que eso lo confronta muchísimo, no puede con que su mujer esté estando bien, si no es por él. Y un poco creo que hay un espejismo con la historia que hay entre Montes, Serrat Marañón y Miguel Rodarte, que son Gloria y, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Miguel, también es una mujer que está saliendo adelante y eso confronta mucho al marido, y me gustaba mucho que eso despertara de cierta manera la idea de que algo está sucediendo muy raro, de que hay una pesadilla, de que algo está tramando el hotel. Hace poquito salió una estadística, me parece que en el universal, de que ha disminuido el porcentaje de cuánto asisten los mexicanos a actividades culturales en el país. Estaba en sesenta y tantos, disminuyó a cincuenta y ocho. Ahorita que estás haciendo una obra de teatro, no sé cómo esté la situación del teatro en la capital del país de Señorita Julia y de otras obras, porque acá en Puebla la situación es muy difícil. Creo que en general eso es un dilema al cual nos estamos enfrentando hoy en día, como la apreciación de las artes, porque ciertamente hay un tipo de películas o un tipo de género teatral que atrae más al público. Yo creo que de cierta manera tiene mucho que ver con la circunstancia que el país ha vivido los últimos años, que es muy densa, muy pesada, y realmente la gente de repente quiere decir, ya, no quiero que esa sea la realidad, y busca otro tipo de cosas. Sin embargo, pues sí es un momento en el que yo siento que, sobre todo, necesitamos mucha identidad, saber qué es lo que estamos haciendo, vernos reflejados, entender cosas, y pues de cierta manera estos talleres como los que venimos a hacer, pues están buscando un poco eso, generar un poco de apreciación en la gente, hacia otro tipo de géneros, otro tipo de arte. Y también creo que el mexicano tiene que entender que la cultura es un derecho, es una cosa que todavía parece que es como el juguetito del gobierno, así que no sé si hay que jueguen con la cultura, ahí les vamos a dar, les vamos a recortar porque no es tan importante. ¿Señorita Julia saldrá de gira, vendrá a Puebla o cómo está el asunto? Me encantaría, no sé, por ahora terminamos el 27 de septiembre la temporada, y no tenemos planes por ahora de gira en este año, pero sería muy lindo, es una obra relativamente sencilla, entonces son tres actores, la escenografía no es tan complicada, siento que se puede resolver, y ojalá que sí, a mí me encantaría. Ligre. Eso no existe. Ligre es la cruza entre león y tigre analfabeta. Perdón, de verdad. ¿Por qué no te quedas y echamos una rondita? Va. El que pierda tiene que bailar una canción. ¿En serio? Me iré entre fotografías, se guardan y se olvidan porque dicen la verdad, dicen la verdad. La verdad es sí. ¿Hay directores con los que te gustaría trabajar? Muchos. ¿Como quién? No te voy a decir. ¿Acá? No quiero revelarlo porque luego digo que esas cosas no se cumplen si uno las dice, pero sí hay muchos directores con los que me gustaría trabajar y muchas directoras con las que me gustaría trabajar también. Le tengo mucho cariño a Puebla porque acá firmé las horas contigo y fue una experiencia muy linda. Me gusta mucho la comida, me gusta mucho la gente. ¿Ya comiste chiles en hogar? Hoy ya comí unos chiles en hogar, muy buenos. Muy bien. Y siempre es un placer venir y compartir con la gente. Yo siento que México es un país muy centralizado y que los estados de repente... Yo misma soy de provincia, yo soy de Morelos y me tuve que ir a vivir a la Ciudad de México para poder ejercer mi carrera. Y de cierta manera resulta tan absurdo, o sea, que la marina esté en la Ciudad de México, es un audito, ¿no? Es muy centralizado y creo que depende de nosotros como empezar a generar que otras industrias empiecen a cobrar sentido. Yo en el taller que estoy dando veo un nivel actoral muy interesante y de repente, o sea, creo que ahora sí que está en nosotros, nadie nos lo va a dar.